Este es Christian Dürr. Para él todo está en juego. El jefe de la fracción del Partido Liberal en el Parlamento de Baja Sajonia está convencido de que en este land su partido forma una buena coalición con la CDU. Pero en su distrito electoral el político liberal lucha por su reelección. Por eso destaca los logros del FDP. En los pasados diez años impulsamos el ascenso de Baja Sajonia del que también se benefició el municipio de Gandakese. La tasa de desempleo es muy baja aquí y casi nula en el noroeste del land. Es señal de la buena política económica de nuestra agenda en los últimos diez años. ¿Por qué no quieren votar más al FDP? Seguramente se debe a que en los últimos tres años la imagen de los liberales en el ámbito federal no siempre se percibió como positiva. ¿Entonces los culpables son los liberales del plano federal? Christian Dürer viaja a Stuttgart, al tradicional encuentro del FDP de los Reyes Magos. Desea que se acaben las discrepancias en torno al jefe del partido, Philippe Rössler, que no favorecen su campaña electoral. Con este encuentro arranca el año de los liberales. Espero que tenga buena repercusión en Baja Sajonia. A fin y al cabo, Philippe Rössler es de allí. En la entrada se encuentra con el secretario general del partido, Patrick Düring. Al parecer tiene buenas noticias. Invocamos la unidad. Muy bien. Justo lo que Dürer deseaba. Unidad en vez de disputas. ¿De veras? Dürer sabe que su éxito electoral en Baja Sajonia depende en gran parte de la suerte del presidente del partido, Philippe Rössler. Juntos vencerán o sufrirán la derrota. Se respira tensión en el ambiente. Al principio, todos parecen cumplir lo convenido, unidos y nada de disputas, hasta que interviene Dirk Niebel. El FDP no puede seguir como hasta ahora. El FDP está muy por detrás de lo que puede lograr. Me desgarra ver en qué estado se encuentra mi partido, nuestro partido. No podemos seguir más tiempo esperando a tomar decisiones. Para Dürer, este ataque de las propias filas es veneno para las elecciones, unidad en vez de disputas. Y Philippe Rössler, en vez de reaccionar a la ofensiva, su discurso fue demasiado débil para contraatacar. La credibilidad implica saber tomar posiciones, mostrar firmeza, pero la credibilidad siempre es una cuestión de estilo, de lealtad y solidaridad. Peor no les pudo haber ido a los políticos de Baja Sajonia. El optimismo es, a ojos vista, forzado. Un partido que muestra unidad es mejor valorado por los electores, pero creo que la gente no se interesa tanto por los cargos como por los contenidos. Volvemos a Baja Sajonia. El grupo local de los liberales organizó visitas a los principales empresarios del municipio. También aquí hablan abiertamente del ataque protagonizado por Dirk Niebel. Creo que en parte le salió del corazón lo que dijo acerca de la situación del partido y en especial del electorado. Y cuando alguien opina así, debe poder decirlo sin reparos ante el FDP. Me parece mal que justo en encuentros como este del Día de los Reyes Magos saquen a relucir conflictos internos. Christian Durge intenta transmitir optimismo, pese a la situación. Al fin y al cabo, el FDP se considera un partido para empresarios de la clase media y en Baja Sajonia este sector arroja un balance positivo. Y en la recepción de Año Nuevo en Delmenhorst, una pequeña ciudad del principal diario local, dice las cosas claras. Los liberales del gobierno federal parecen haber olvidado los éxitos de la provincia. Todos coinciden en que las disputas no cosechan votos. Para los liberales de Baja Sajonia obviamente es desastroso enfrentarse en una disputa antes de que se celebren elecciones al Parlamento regional. A Christian Durge no le queda mucho tiempo para intentar cambiar la imagen de su partido antes de los comicios. Faltando una semana para concurrir a las urnas, las encuestas indican que el FDP no lo tendrá fácil. Acabo de ver en el celular que los resultados de los institutos demoscópicos aseveran que podemos llegar más lejos de lo que pronostican los sondeos. Y esta es mi sensación cuando hablo con la gente, que tiene una buena opinión de los liberales, porque junto con la CDU hemos logrado trabajar con éxito en el gobierno. Los liberales de Baja Sajonia quizá paguen los platos rotos de sus correligionarios del gobierno federal, pero aún les queda la esperanza de lograrlo.